Bueno, aquí estamos ya, como preparándonos para entrar al escenario, y siempre hay una adrenalina así de que, ¿qué va a pasar, no? Aquí estamos poniendo nuestros micrófonos, nuestros audífonos de oído, y nuestro ingeniero de allá nos habla por aquí, para saber si lo escuchamos bien, y todo eso es un montón de cosas que se, que ustedes no se dan cuenta de lo que pasa, ¿no? Ahorita ya estamos oyendo lo que está pasando allá, ya está la canción de Quiero Perderme, que es la que estábamos promocionando anteriormente, y ya todo el mundo preparados, tenemos aquí el catering, o sea, todo lo que es necesario para nosotros, lo que pedimos, que son puras cosas sanas, fruta, y una botonita por ahí, saludos.